El gato y Glandfold. Es un gato de tamaño medio y de complexión robusta. Sus formas corporales son completamente proporcionadas y de forma redondeadas. La cabeza es grande y redonda, con ojos también grandes. Las orejas son dobladas y hermosas de tamaño pequeño que distinguen a este ejemplar. La cola es mediana y bastante gruesa. El pelaje es semilargo y muy denso. Además posee una capa de pelos menos largos que también son muy densos. Para el pelaje están aceptados todos los colores, excepto lila, el chocolate, el Himalayo o mezclas de estos colores con blanco. Es de origen inglés, de una región llamada Escocia. El Glandfold fue un cruce entre el Scotty's Fold y gatos persas. Cuidados y carácter del gato Glandfold, como cualquier raza de pelo largo o semilargo, hay que cepillarlo asiduamente para mantener su pelaje en buenas condiciones y evitar que trague excesivos pelos al asearse por su cuenta. Además de su aspecto de ósido de peluche es especialmente cariñoso y por su apariencia suave e inofensiva es fácil que le consintamos todo. Es un gato muy adaptable, por lo que no suele dar problemas y se sentirá completamente satisfecho en cualquier entorno donde se le alimente, tenga su espacio y reciba cariño. Con su carácter tranquilo, paciente, nada travieso y amante de dormir en las camas es perfecto como animal de compañía. Esta raza es ideal tanto para pisos como para casas de campo.